Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón, el día de hoy estoy muy contento de poder estar en este video y principalmente yo sé que a ti te gustan mucho los videos sobre cabello y sobre el crecimiento del cabello principalmente y en esta ocasión te traigo un video un poco más personal en cuestión de mi crecimiento del cabello como lo estás viendo en el título de aquí abajo, pues estoy enfrentándome a una cuestión en estos momentos en el crecimiento de mi cabello que creí que no iba a llegar pero muchas personas ya me habían dicho que cuando se empiezan a dejar crecer el cabello se enfrentan y es que comienza a quererlo tener más largo la gente y en la actualidad estoy pasando por esa etapa donde yo quisiera tener mi cabello más largo y estoy comenzando a considerar tener mi cabello unos cuantos centímetros más largo pero todo eso si quieres saber qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy enfrentando quédate conmigo hasta el final de este video para que así yo pueda compartirte toda mi experiencia, mis pensamientos y quizás lo que la gente me esté diciendo en estos momentos con esta idea que podría ser un poco loca así que quédate conmigo durante todo este video llevo aproximadamente dos años y medio desde que comencé el crecimiento de mi cabello desde que comencé todo este proceso y desde un inicio, desde que empecé a tener mi cabello largo yo sabía qué tan largo lo iba a querer, yo sabía hasta dónde exactamente y nunca pensé que lo quisiera tener más largo de eso que era aquí arriba de los hombros aproximadamente a esta altura es donde yo siempre normalmente corto mi cabello y lo tengo siempre a esa altura y eso era lo máximo que yo pensé que me lo iba a dejar incluso durante muchas ocasiones muchas personas me han preguntado como ¿lo vas a tener más largo o hasta ahí lo vas a querer tener? y la verdad que yo siempre les respondía no lo quiero tener más largo porque pensaba que eran muchísimas más complicaciones llegar a tener el cabello unos cuantos centímetros más si tan solo a esta altura se me complicaba muchísimo tenerlo ahora llevar un cabello más largo iba a ser más complicado pero desde aproximadamente dos meses vengo pensando en la idea de dejarme crecer mi cabello unos cuantos centímetros más normalmente como les digo lo traigo hasta esta altura pero estoy considerando dejarme crecer el cabello aproximadamente a la altura de los hombros ya solamente dejarlo hasta aquí pero no siempre como aquí como les digo siempre era aquí y quisiera tenerlo un poco más largo quizás como lo tengo ahorita o un poco más y aunque ustedes podrían pensar no es tan largo como yo lo creía no es tan largo como podrías llegar a tenerlo o quizás hasta acá atrás en mi espalda pero sí es algo que estoy pensando y considerando hacerlo y es algo que se me complica por la cuestión de que no es el largo que yo tenía pensado en un principio no es la imagen visual de lo que yo quisiera proyectar en un principio aunque mis pensamientos y nuestras personas vamos cambiando a lo largo del tiempo y nuestras ideas obviamente van cambiando yo quisiera ahora tenerlo un poco más largo pero eso lleva muchas complicaciones número uno es el tiempo que debería dejarlo crecer aunque en la actualidad ya tengo el cabello prácticamente a la altura que lo quiero es tener un poco más de paciencia para poder llevarlo y tenerlo a esta altura y yo siento también que el querer tener el cabello un poco más largo es como reiniciar todo el proceso que tuve en un principio para dejar de crecer mi cabello por ejemplo, aunque son 2, 3, 4 centímetros más largo de lo que yo estoy acostumbrado y habitualmente a tenerlo es pasar de nuevo por la etapa incómoda aunque ustedes digan, ya lo tienes largo ¿por qué más largo vas a volver a pasar por esa etapa incómoda? el simple hecho de tener más cabello también es complicado tener que acostumbrarte a peinarlo y acomodarlo de cierta forma por ejemplo, una cosa es tener mi cabello a esta altura y si ustedes se dan cuenta, mi cabello se está acostumbrando y se acostumbró a estar hasta aquí tanto que mi cabello se acomoda en esta posición el resto de mi cabello se ve de una forma diferente e incluso hasta un poco rara si lo vemos así o por lo menos es así como yo lo siento por eso les digo que dejar crecer el cabello un poco más es volver a pasar por esa etapa incómoda en donde no sientes que el cabello te quede bien en donde estás pensando si en verdad te quisieras dejar crecer el cabello más largo o incluso el peinarlo, el cómo se te acomoda como les digo, es algo que para mí siento que no se ve tan bien o quizás es la idea que yo tengo en mi cabeza que desde un principio tenía considerado un largo y ahora lo tengo más el peinarlo es algo que se llega a complicar un poco más porque es más tiempo, más producto es secarlo un poco más si utilizamos la secadora y eso es más complicado todavía y otra cosa que me pasa por la cabeza durante todo este proceso incómodo y durante toda esta etapa de querer tener mi cabello más largo es pensar y si después lo quiero más largo y si después lo quiero tener unos cuantos centímetros más y si después lo quiero tener hasta acá atrás no tiene nada de malo tener el cabello más largo pero simplemente pienso en todo el proceso que es dejarlo crecer y en todas las complicaciones que se van a venir en el momento en que yo decida tener mi cabello mucho más largo en la actualidad me siento como si apenas volviera a iniciar dejar crecer mi cabello como en ese momento de duda, de cuestionarse a sí mismo si de verdad vale la pena si aunque son unos cuantos centímetros cómo se te va a ver, cómo se me va a ver a mí al final el cabello si es como volver a empezar y dejarse crecer el cabello aunque ya lo tengas largo si es volver a plantearse si de verdad vale la pena si de verdad lo quieres hacer, si en verdad quieres unos cuantos centímetros más incluso ya estamos por iniciar la temporada de calor aquí en México y el tener el cabello más largo a esta altura se complica muchísimo porque da muchísimo más calor yo ya se los he dicho en otros videos se lleva el cabello largo para mí yo no pensaba que diera más calor pero sí da más calor y el tener tan solo unos 2-3 centímetros más de largo de lo acostumbrado que ya estoy es también tener más calor entonces son muchas cosas a las que me estoy enfrentando y a las que me estoy cuestionando en la actualidad si de verdad quiero tener el cabello más largo y simplemente ya rebajarlo y cortarlo a la altura a la que estoy acostumbrado se los juro que estoy ahorita en estas semanas en esa decisión importante porque en teoría ya debería de yo irme a cortar el cabello para rebajarlo y tenerlo en la misma forma y en la misma posición pero estoy entrando en esta duda de si dejarlo crecer o no que no sé qué hacer exactamente si tenerlo más largo o más corto o dejarlo así o dejarlo crecer más si esperarme un mes estoy pasando por esa etapa incómoda en cuestionarme, en dudas entonces Edra simplemente es lo que les quería venir a compartir porque como siempre aquí ustedes saben que me encanta hablarles de cuidado del cabello y a ustedes les encanta saber todas las etapas por las que uno va pasando quizás ustedes estén dejando crecer el cabello en este momento y en su cabeza tengan una idea de que así lo quiero tener de largo no lo quiero tener más largo pero quizás después de varios años pueden querer tener el cabello un poco más largo como lo que me está pasando en estos momentos y muchas personas ya me habían dicho incluso de que quisieras tener el cabello más largo y yo siempre les decía que no que esto era lo más largo que lo iba a tener bueno, a esta altura pero muchas personas me decían ¿por qué no te lo dejas crecer un poco más? ¿por qué no intentas algo diferente? y la verdad que también es algo que me pasa por mi cabeza como tener el cabello un poco más largo también podría ayudarme a tener mejores peinados mejores estilos, diferentes peinados y experimentar con diferentes facetas en mi cabello no sé si estoy preparado para eso y es por eso que me estoy enfrentando a estos problemas pero quería compartírselos a ustedes por si están en esta etapa o si están dejando crecerse el cabello ustedes sepan que quizás en algún momento lleguen a pasar por esto o si ustedes ya están pasando por esto o tuvieron el cabello largo en algún momento déjenme acabar con los comentarios ¿qué fue lo que hicieron? o si se enfrentaron incluso a estas mismas preguntas ¿cómo lo resolvieron? para así todos retroalimentarnos en este video y en este canal y yo saber también sus respuestas y quizás también para mí ayudarme muchísimo en este mismo proceso del crecimiento en mi cabello y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido como suena poco una charla más entre tú y yo sobre esta etapa a la que me estoy enfrentando en estos momentos de dejarme crecer el cabello un poco más no sé qué vaya a tomar y es una decisión que debo tomar ya en estas dos semanas aproximadamente porque si no ya es irme a cortar el cabello y es ya dar la forma que habitualmente le estoy dando pero sinceramente me está gustando así y si ustedes me siguen en mi Instagram ustedes saben que les he estado subiendo videos o fotos sobre cuestión de mi cabello y que me encanta cómo se me acomoda en la actualidad con este largo pero bueno al final de cuentas es una decisión que debo de tomar en solamente unas cuestiones de días y eso es muchachón que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal muy importante esa campanita activarla y deslizarla en el momento que recibas la notificación en tu celular para así que seas de esos muchachones de hueso colorado de esos que están entregados siempre a venir y comentar los videos en el momento que reciben la notificación recuerda que tengo redes sociales y todas te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero mi favorita de todas y donde siempre estoy en mayor contacto con ustedes es a través de mi Instagram así que ve y sigeme ahorita mismo porque siempre a través de mi Instagram estoy dando recomendaciones o estoy charlando un poco con ustedes o estoy respondiendo algunas preguntas que ustedes mismos me pueden estar haciendo así que ve y ahorita sígueme en mi Instagram recuerda que yo soy JN Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck